Vive intensamente, un poquito más, llena tu existencia. Un poquito más, ama tiernamente, un poquito más. Besa suavemente, un poquito más. Sueña lo imposible, un poquito más. Ama tiernamente, un poquito más. Un poquito más. Besa suavemente, un poquito más. Sueña lo imposible, un poquito más. Ama tiernamente, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Gracias por ver el video.